Sin tener en cuenta ese concepto simplemente no hay ni calendario y mucho menos simbolismo cosmogónico. Luego, tan importante para comprender estas cosas, tan importante es el concepto de cargador en el calendario como el ángulo de 18 grados, en este caso norte, para el simbolismo cosmogónico. Eso es una unidad. ¿Entiendes eso, Carlos? Es decir, no se trata solo de hablar de un día en el tiempo, sino de que ese día coincide con un fenómeno astronómico que demarca una zona terrestre. Y esa zona terrestre divide la geografía en 20 partes. Y de ahí viene todo. De ahí viene, por ejemplo, la definición de Anáhuac. Anáhuac, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con nosotros que definimos los países a partir de rayas en el suelo, que son las fronteras, Anáhuac se definía a partir de rayas en el cielo. Se definía por los astros. A ver, aquí leyó el Popol Vuh. Esa es tarea pendiente. Tú lo leíste. ¿Recuerdas cuando iban peregrinando ellos para buscar un sitio donde asentarse? Iban los pichés. Ellos decían una y otra vez lo mismo. Decían, queremos llegar al lugar a donde se vea el sol. Y de pronto llegan a un sitio donde dice, el sol se clavó encima de nuestras cabezas y se paró allí. Se paró encima de nuestras cabezas. Hizo alineamiento cenital. Y entonces comprendimos que habíamos llegado a nuestro lugar. Esa es la definición política de Anáhuac. Aquí astronómica. La siguiente, por favor. O sea, en lugar de ser un mapa como el que conocemos hoy, a decir, ha sido en su división. Así es. En lugar de tener una razón política, digamos, territorial, para definir el espacio, era una razón astronómica. También sucede que no había civilizaciones rivales. Había tierra libre hasta donde quisieras ir. De manera que no era necesario hacer una definición más estricta. Bastaba con el cielo para eso. Ese ángulo de 18 grados lo van a ver en todas partes. Ese ángulo de 18 grados tiene varias características notables. Una de ellas es que, fíjate, el ángulo de 18 grados, se hace la piedra del sol, por ejemplo. Te traza el rectángulo pi. ¿Sabes lo que es pi? La relación entre el diámetro y la circunferencia. Y esto ya empieza a ser formidable porque hace que te pregunte, bueno, ¿ese 20 será casual o deriva justamente de la relación entre el diámetro y la circunferencia? Esa es una pregunta. Pero el doble de ese triángulo, es decir, su disposición a un lado y al otro, la vertical, que marca la punta del quinario, del pentáculo. 36 grados. Y esa punta del pentáculo establece la relación fi. 1 a 1.618. Lo cual se corrobó de otra manera. Se multiplican este fi por este pi. ¿Cuándo te da? 5. ¿Ven? Entonces surgen otras preguntas. Bueno, ¿ese 5 será solo una casualidad astronómica? ¿Ese 5 estará en el símbolo de que se acuerda por gusto? ¿O es que está reflejando constantes físicas y estéticas incluso? Una pregunta. Sí, dime. Si los anahuacas o las culturas prehispánicas sabían si la Tierra era redonda. Se hace difícil no saber que la Tierra es redonda si miras la alfombra, la luna, la Tierra, si miras el horizonte, etc. Yo me pregunto si alguien en algún momento no ha sabido eso. Nunca he encontrado ya un texto antiguo o algo así que diga otra cosa. Hasta la Biblia, estamos hablando de un pueblo primitivo, dice la Tierra es redonda. Bueno, ven ese mismo ángulo de 18 grados en Teotihuaca. En el aire formado por la calzada de los muertos y las puntas de... Que no por gusto está desviada esta pirámide. Lo ven, no sé, monte al vano, etc. Siguiente. Síguele. Fíjate, Pamela, es el ángulo que se forma aquí. Que es la base para la estructura del calendario, pero también para el espacio. Vamos atrás otra vez. No, sigue, sigue adelante, a ver. Vi una estrella por ahí. Esta. ¿Qué significa la estrella en la estructura del calendario? No, los cargadores hacen cruz. Por ejemplo, si un cargador es casa, el siguiente es conejo, el otro caña, el otro pedernal, y te hacen una cruz exalta. Hay cinco cruces de cargadores, obviamente. Pero, ¿qué significa la estrella? ¿Qué demarca este segmento? ¿El ciclo de qué? De menos. Específicamente la veintena, todavía no vamos para el número grande, solo en 20 signos. ¿Qué demarca el paquete de cuatro signos? Los rumbos elementos. ¿Qué demarca el paquete de cuatro signos? Tenemos entonces aquí, este... No. Norte, oeste, sur. ¿Y este cuál es otra vez? Este. De modo que tenemos aquí un cuadrante cargado por este. Este, ¿por dónde empieza? Norte, oeste, sur, este, y norte, cuadrante norte, y así sucesivamente. De modo que, la esfera de 20 partes no solo hay que verla como proyección de la cruz, sino también de esquinaria, del pentáculo. La cruz y el pentáculo en conjugación te explican el funcionamiento de caballero y la otra. Este, ¿cómo lo ven mejor aquí bien? Fuego, aire, agua, tierra, fuego. El segundo cuadrante va de aire a aire. El tercero, de agua a agua. Y el cuarto, de tierra a tierra. Y esto es una constante iconográfica. Y simbólica. Es decir, esto es una constante, no es arbitrario, y no admite el menor cambio. Es como, no sé, después de decir parte y viene el cambio. No hay manera de que el cambio es eso. Es una constante. Ahora, ¿por qué? Eso sería meternos en otra historia. Esto se lo menciono por si encuentras, no sé, alguna hipótesis por ahí donde te cambian el orden de los elementos y demás. Pudiera ocurrir. Y de hecho ocurre. Siguiente. Este, no, la otra. A ver, ¿no? Siguiente, sígueme. A ver si encontremos una cosmogónica. A la anterior, la anterior. Aquí encontramos un símbolo muy importante. Fíjense que esta dualidad original, representada por el plano horizontal y el vertical, la cruz original, aquí se representa de otra manera. ¿Qué glifo es este? Es el glifo miquistri. El glifo de descomposición. Representado por una raya con dos puntos. Sigue siendo hoy, o era por lo menos hasta hace unos años, el emblema, el signo que nosotros usamos para representar la división. El glifo miquistri representa la división, lo mismo en América, que en el viejo mundo. ¿Por qué? Bueno, mi impresión es que ese signo, los mecas lo exportaron. Este, de paso también observen que en esta imagen, los dos elementos están representados por dos triángulos negros y dos triángulos rojos. Y el negro y rojo componen un motivo simbólico muy importante. ¿Cuál es este? La sabiduría. ¿Qué? Sabiduría. ¿Cómo se dice en agua negro y rojo? Tlili-tlapalli. Tlili-tlapalli. La sabiduría. Siguiente, por favor. Observen aquí en esta pirámide, la anterior del Pino Suárez, cómo tenemos la misma estructura. Un mar figurado alrededor. Una estructura cuadrangular encima. Encima de la cuadrangular que viene, un círculo. Y encima de todo que estaba, un techo de pico. Encontramos los cuatro elementos. El agua, la tierra, el aire y el fuego. Esos cuatro elementos en combinación formaban los templos de Hécato. El espíritu. Los templos de la serpiente plomada. ¿Sí? Dice, primero el agua y después el agua. Sí, según las mitologías universales, aquí no es la excepción. Bueno, ahí lo tienen en Popol Vuh. Usted dice, primero estaba el mar. ¿Verdad? Después del mar, ¿qué se formó? Cielo. Después dijo a la serpiente emplumada, sea la tierra. Y salió a la tierra, de pronto. Y después, ¿qué pasó? Luego, dijo que se separe el cielo de la tierra y se creó el espacio del aire. El espacio de mediación. Y por último surgió la conciencia, la vida, que es el fuego. Bueno, y ya en, como quinto elemento y en quinto orden, el movimiento. Bueno, ¿qué ven acá? Sí, aparte de eso, ¿cuál es el fenómeno de la pirámide? El descenso de la serpiente, que es un efecto de luces y sombras, muy bien calculado. Porque no se trata, no hay tantos triángulos como alfardas en la pirámide. La pirámide tiene nueve alfardas, representa los nueve inframundos. Pero solo siete triángulos. Seis, siete. Siete de sombra y seis de luz. O al revés. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de luz. Seis de sombra. Total, tres triángulos. ¿Qué conforman una serpiente? La intención está clara porque aquí pusieron la, no se ve, ¿no? La pusieron la cabeza de la serpiente. La escultura. Entonces, observen cómo esta pirámide conjuga números básicos como el nueve, el siete, el trece, o sea, el noventa y uno, el trescientos sesenta y cuatro, etc. Bueno, aquí están viendo los epicentros civilizatorios de Nahuatl y el Tahuantizuyo. Están viendo que conjugan en una visión del mundo. Por supuesto que los antiguos se plantearon cómo es la tierra, cómo se distribuyen las masas de agua y de tierra y por qué, y se lo representaron a su manera. Este, ¿quién recuerda cómo se llama esto? El Nahuatl. Nahuatl, ¿quiere decir qué? O Nahuatlatl, o Nahuatlatlatl, si quiere. Cuatro mariposas. Cuatro mariposas, por los estambres de mariposas que tienen. Este signo aparece en qué códice? Magliabequi, de informantes mechicas. no aparece en fuentes mayas, aparece en fuentes mechicas no es un signo, digamos, maya aunque obviamente sus elementos aparecen en todo el territorio, ¿qué ibas a decir Vicente? ¿Tiene alguna relación con el sartocatín? Sí, esto representa una sismit, la sismit o la araña del agua la flecha esplendente, les diría que esta escatilipoca se desdobla como un conjunto de sismit o de arañas y esta es una de ellas, no piensen en arañas literales son arañas figuradas, les llaman arañas porque tienen patas hacia dos lados aquí encontramos un montón de elementos iconográficos y copogónicos el primero de ellos es la unidad ¿por qué está representada la unidad? por la línea, es una sola línea ahí no hay más que una línea, hace todas las evoluciones que quiera pero sigue habiendo una sola línea y esto representa que finalmente la inmensa variedad de las cosas en el fondo es, en esencia es la misma cosa y toda heterogeneidad se puede reducir al concepto de energía y ellos tenían por supuesto términos para hablar de ese concepto y varios además en segundo lugar que vemos acá, una dualidad representada por colores negro y rojo que representan el negro lo abstracto, la ausencia de color y el rojo lo total, lo pleno de color luego no es solo una dualidad, es también una polaridad no se trata solo de dos elementos son dos elementos completamente armonizados pero no solo están armonizados sino que son recíprocos luego si giras esto uno se transforma en el otro son recíprocos tal como la greca escalonada la greca escalonada y esa son de ese tipo de figuras que si tú las giras 180 grados se convierten en sus contrarios por lo tanto, que quiere decir esta imagen o que quiere evocar este recíproco que tonal y nahual perceptible e imperceptible o como le quieras llamar finalmente son puntos de vista puntos de vista y que una cosa se transforma íntegramente en cualquier otra si le das tiempo al universo cada partícula se transforma en todas las demás todo se transforma porque finalmente todo nace de la misma energía ¿si? ¿representa la placa? representa lo humano y lo divino si quieres o lo humano y lo nahual este, trácate, nahual pero además de haber una polaridad esa polaridad se organiza se organiza en cuatro rumbos y hacia cada rumbo que se despliega una pirámide y cada pirámide está coronada por una mariposa por mil razones esa mariposa se lee como sol esa mariposa significa sol así que en este aeroglifo encontramos también la disposición del espacio hacia los cuatro rumbos que le da símbolo le da estructura a la idea ya no del espacio sino de la sucesión de los ciclos de tiempo la idea básica detrás de los ciclos de tiempo es que el tiempo se organiza en serie de cinco soles estos son los cuatro soles periféricos y aquí el quinto sol central cinco significa central en el simbolismo nahual cinco significa centro por lo tanto el cinco el cinco no es la no es producto de una sucesión eso significa que el quinto sol al estar en la posición central es el que lo resume todo el que lo abarca todo y esto tiene también un gran sentido este astronómico y les quiero hablar de ese sentido se lo voy a escribir aquí recuerden ustedes que el calendario mesoamericano se compone básicamente de cuatro elementos se compone de dos ruedas una chiquita y otra más grande la chiquita cuantos elementos tiene trece y la grande veinte ¿bien? cuando las combinamos eso produce cuantos tonales doscientos sesenta doscientos sesenta cuando combinamos esos tonales con el número de días del año eso produce un ciclo lo que se convirtió con el número de días del año Gracias.